Al reiterar que para su administración ha sido prioridad impulsar la infraestructura, el presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer el monto de inversión en este rubro durante el sexenio. La inversión que se ha hecho entre inversión pública y inversión privada es arriba de los 7.7 millones de millones de pesos. Cuando se habla de cifras a veces perdemos contexto, perdemos dimensión. Pero son 7.7 billones de pesos, millones de millones de pesos que se han invertido. Para ponerlo en contraste de cuánto fue la inversión de la administración pasada, de 4.1 billones de pesos. Es decir, hoy como nunca se ha invertido más en infraestructura. Al hacer entrega de la ampliación de la carretera Federal 200, tramo el tuito Melaqué, primera etapa en Jalisco, el jefe del Ejecutivo recordó que las cosas buenas casi no se cuentan, pero cuentan mucho y cuentan más para quienes recibieron algún beneficio. Esto significa que anualmente hemos invertido entre el sector público y el sector privado del orden de 5.7 por ciento del Producto Interno Bruto. De toda la riqueza que se genera en el país, de todos los servicios y riqueza y del crecimiento que se detona en el país cada año, 5.7 por ciento en promedio cada año, hemos sólo invertido en materia de infraestructura. Lo cual nos lleva a estas alturas decir que hemos sido ya a estas alturas el gobierno que más ha invertido en materia de infraestructura carretera, portuaria y ferroviaria en nuestro país. El primer mandatario explicó en qué se traduce la inversión en infraestructura. Nunca antes en la historia reciente del país se había generado tanto empleo con prestaciones, que es el empleo formal, empleo que además tiene seguridad social, que tiene acceso al crédito. Ese empleo que queremos para los mexicanos es el que se ha generado a lo largo de esta administración. 3.4 millones de empleos en lo que va de esta administración. Finalmente, el presidente Peña Nieto reiteró que enero y febrero fueron los meses de mayor generación de empleos. Las cifras de empleo generado en el mes de enero fueron muy buenas, han sido uno de los mejores meses, no ha sido el mejor mes de enero, pero sí uno de los mejores meses de enero de los que se tenga registro desde hace 30 años. Pero luego vino el mes de febrero, 164 mil empleos, el mejor mes de febrero de toda la historia desde que se tiene registro. Y eso ha permitido que este bimestre, el de 2018, cuando estamos en la recta final de esta administración, se convierta en el mejor bimestre de enero y febrero de toda la historia del país. Con información de Araceli Rivera, Notimex. 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 Notimex.